Todas tienen un proceso muy similar en las bases, pero claro, todas son muy diferentes y en muchas de ellas nos toca inventar cosas que no existen. El Hobbit, las telarañas del Hobbit, sin duda, es un buen ejemplo porque fue duro, fue bastante duro. No teníamos un generador de telarañas, nosotros teníamos un programa de 3D, pero no existe un botón que te genere telarañas, entonces tuvimos, junto con los programadores, lógicamente, porque yo no soy programadora, pero los programadores que sí conocen cómo fabricar esas herramientas, codo a codo con nosotros, íbamos creando esa herramienta que iba generando telarañas que pudieran ser realistas, que al principio no funcionaban en absoluto, claro, porque estábamos trabajando de cero, y poco a poco conseguimos que las telarañas fueran quedando bien y que fueran rápidas de generar y que fueran elásticas y que fueran visualmente relevantes. En Layout, que es el departamento en el que yo trabajo, nos encargamos del movimiento de la cámara y de la posición de la cámara. Entonces, en escenas donde tenemos, por ejemplo, agua y las cosas flotan, eso es un horror. O cuando estamos en el espacio exterior y no hay gravedad y las cosas todo gira en todas las direcciones, eso normalmente también es un horror. Por ejemplo, en Tomb Raider, en la última de Lara Croft, la secuencia del barco, que es un barco en una tormenta del mar, que aquello se movía todo para todas partes y giraba para todas partes, eso fue un poco infierno a la hora de hacerlo funcionar. Porque claro, el barco del set no se movía como se tenía que mover, ni mucho menos en la película. El proceso para o bien revivir a alguien que ya no está, o bien rejuvenecer a un actor que ya es mayor, pero que queremos que esté joven, pues es prácticamente el mismo que el de crear cualquier personaje. Si tienes al actor todavía, que está vivo, aunque sea mayor, pero le quieres rejuvenecer, se le escanea, se estudian sus facciones y sobre todo, como son actores conocidos, tenemos mucho metraje de ellos de otras películas y podemos estudiar sus caras, sus gestos de cuando eran jóvenes, y es simplemente adaptar el modelado, el texturizado y la animación a lo que ellos fueron cuando eran jóvenes, para que se vean jóvenes en pantalla. Y el realismo siempre está en la textura, en la iluminación y en que la animación sea muy detallada, porque es ahí donde vamos a captar si las cosas son reales o no. Los efectos visuales tienen que ser un apoyo a la realidad y obviamente ayudarnos a construir aquello que es imposible que sea real, pero tiene que ser una cosa, no puede ser el centro. Como digo yo, si la película es el filete, los efectos visuales tienen que ser la sal. Si te pasas de sal, te cargas el filete. Así que un buen equilibrio visual y que estés siempre al servicio de la historia es lo importante. Yo creo que todavía nos queda espacio para mejorar en temas de hacer realista sobre todo las caras. Las caras humanas todavía nos falta realismo en ello y eso que estamos haciendo ya cosas bastante interesantes. Y sobre todo a la hora de hacer efectos, el fuego, el agua, las explosiones... Todavía también queda un poquito. Estamos ahí peleando para que sean realistas. Y pelearnos para que llegue un día en que no sepáis en pantalla que es digital y que no es digital, a pesar de que no creo que llegue un día en que todo sea digital. Seguimos necesitando a los actores y a los artistas manuales que nos hagan sets chulos. Pero el día que no sepáis dónde está la diferencia, ese día... ¡Habremos terminado! . . . . . . . . Gracias por ver el video.